Yo creo que cocinar se aprende en la casa, en la familia, en las costumbres y realmente empezar con mi abuela y con mi mamá en mi cocina. Vivir fuera del contexto urbano de cualquier lugar grande, uno tiene que atenerse a lo que tiene y nos encanta trabajar con esos productos. Cuanto más fresco y más directo, digamos, del productor a la cocina, mejor. De hecho, con la huerta es eso, que encuentro la inspiración y el producto en el trabajo con nuestra propia tierra y poder traer eso a la cocina. Y con los quesos que compramos, sabemos a quién se los compramos, cómo los producen, cómo realmente tratan a sus animales, cómo hacen todo el proceso, digamos, ¿no? Para mí es muy importante entender la cadena desde que uno sabe cómo cuida a alguien lo que está produciendo, es realmente la calidad que uno está buscando y finalmente encuentra. Bariloche a la Carta, es una época en octubre que se está empezando a... Bueno, ya va, creo que tercer o cuarto año. Este es un evento que se hace en, para Bariloche, y también empezando a traer gente de afuera. Somos un grupo de gran cantidad de cocineros, contentos, digamos, sabiendo que Bariloche es una sede enorme donde todos podemos trabajar, donde cuando cada uno hace lo mejor que puede, sabe que hace bien a toda la región. Así que sí, la verdad que Bariloche tiene una gran semilla, digamos, en la gastronomía y en el servicio, digamos. Bariloche.